¡Cuba y la Revolución Cubana seguirían luchando y seguirían resistiendo! ¿El cheque tampoco salió este mes? Sí, no hay papel ni para la revista de la facultad. La clase es lo único que me queda. Vendrán tiempos mejores. Marianita, mi amor, mira. Y de todo eso que tú estás viendo ahí no puedes decir nada. Es como el radio, Martín. Sergio, ¿estás ahí? Sé que estás pasando un poco de tiempo difícil ahora mismo. Lo único que hay es el otro. Vamos a pasar esto. No te preocupes. ¿Llega Blahir? ¡Mami! La volvión, en la estación orbital. ¿Arbital, la distancia? ¡Mir, we gabarite! ¡We gabarite Barosky! ¿Ingenier? ¡Niet! ¡Filosofia! ¡Marxismo! You made contact with Vermeer. You just broke the Space Endurance record. ¡Niet! 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 ¡Daj! ¡Niet! ¡Daj! ¡Niet! 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 So maybe. I mean, doesn't everybody. NASA comes to the rescue of the last Soviet cosmonaut abandoned in space. Está bajo investigación Tú estás en algo con los americanos y los russos Donor G, Sergué Pasiva Campanero